Bajo su firme liderazgo, la nueva manada prospera. Ha sido un largo trayecto, desde aquel individuo renegado a la actual alfa de la manada. A principios de octubre de 2009, partió a patrullar su territorio. Nunca volvió. Quizás se encontró con lobos enemigos y murió, defendiendo el hogar de su manada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!